...a ir a darnos una vuelta, es hora por ejemplo, es buena hora para salir a hacer la compra y si se puede hacer en un mercado, en un entorno agradable. Han sido dos años y medio de rehabilitación, ¿verdad Laura? Pero el mercado de San Miguel está ahora espectacular, esplendoroso y no es solamente un mercado, es un poquito más, o eso pretende, ¿verdad? Pues sí, muy buenos días. 33 puestos que se han mejorado, se han rehabilitado y la verdad es que está precioso. Este tradicional mercado se ha renovado por dentro y por fuera y pasa a ser, pues como estáis viendo, casi un monumento. Está declarado Bien de Interés Cultural y es la última representación que queda en Madrid de un mercado como este, una estructura construida en hierro. Estamos con Ana Martín, responsable de comunicación del mercado de San Miguel, buenos días. Hola, buenos días, por fin, por fin enamoramos. Menos mal, dos años después, pero ha quedado precioso, ha merecido la pena, la verdad. Sí, ha merecido la pena, esto se va a convertir en un auténtico templo del producto, hasta aquí va a venir, bueno, pues gente del barrio, gente que vive por aquí para comprar una lechuga y también gente de otras zonas de Madrid que quiere encontrar aquí, pues un sitio de ocio, un sitio para volver a disfrutar de hacer la compra, para venir con su mujer, tomarse algo con sus niños y también, bueno, pues turistas que van a buscar de dónde poder comprar el producto que ha convertido a nuestra cocina y que la ha colocado en número uno a nivel mundial, ¿no? Tenemos que recordar la situación, es una situación privilegiada, entre la Plaza Mayor y el Palacio Real, también vendrán muchos turistas, como dices, se ha hecho también un poco para eso y se ha remodelado de esta forma para acogerles también a ellos. Sí, bueno, se ha hecho un poco para todos, esto, como te digo, es un templo del producto, o sea, no es un sitio para turistas en sí, es un sitio que lo van a disfrutar los turistas también, pero es un sitio para Madrid, es un lugar que va a ser un centro cultural culinario, aquí va a venir la gente, bueno, pues va a venir fundamentalmente a cualquier hora porque estamos abiertos de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo y tenemos una barra donde la gente va a poder degustar productos de mercado y donde, bueno, pues la gente básicamente, como te decía, va a encontrar una amplia variedad de alimentos, de productos, de calidad y, bueno, que van a encontrar de todo para que vengan. Este espacio central que vemos aquí es el que va a servir, bueno, pues para dar un pequeño cambio a lo que conocemos como un mercado tradicional, como decía, se van a instalar barras donde van a poder degustar todo el que se acerque, pues productos del mercado, de las tiendas y decíamos que se han remodelado también 33 puestos que se han adaptado, pues al producto que venden, ¿no? Sí, efectivamente, cada puesto está equipado y diseñado de forma distinta, porque no es lo mismo, por ejemplo, el puesto de pescadería que el puesto de carnes, que el puesto de salazones, que el puesto de frutos secos, que el despacho de vinos, que la isla del dulce, en fin, lógicamente, cada puesto tiene sus necesidades y está equipado y diseñado de una forma distinta que desde luego va, la gente se va a quedar impresionada de lo bonito que está el mercado. Diseñado de tal forma, por ejemplo, como vemos aquí, que los vinos están al lado de las aceitunas para tomarse un aperitivo los domingos, tal. Y el concepto de mercado, bueno, nosotros lo que queríamos conseguir era un sitio que fuera como casi como una plaza pública, ¿no? Como eran los mercados de antes. Nosotros hablamos mucho del concepto del mercado tradicional del siglo XXI. ¿Por qué? Porque antes el mercado era el lugar de reunión. Bueno, pues queremos que el mercado de San Miguel vuelva a ser lo mismo. Por eso, si te fijas, el puesto de frutos secos está al lado del despacho de vinos y de vermouth. Para que la gente que venga aquí a tomarse el aperitivo por la mañana, que es algo muy típico madrileño, el domingo, que venga aquí la gente, bueno, pues se tome un finito, un vermouth, mientras se toma unos frutos secos, unos pistachos... Ahora vamos a seguir viendo puestos, si te parece, Ana, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir despidiendo y recordamos, la inauguración oficial se va a acercar hasta aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, a las 11. Todo el mundo va a poder venir hasta el mercado a partir de las 2 de la tarde, más o menos. Nos quedamos aquí y ahora les vamos a seguir enseñando uno de estos 33 puestos que, como decimos, están espectaculares ahora en el recién inaugurado Mercado de San Miguel. Me ha dado unas ganas de coger, irme para allá ahora mismo. No puedo, porque tenemos que terminar aquí el programa, pero en cuanto pueda me escapo para allá. Luego nos enseñas más. Aprendecible, está muy bonito. Ir a conocer, ver cómo ha quedado.